Presentamos en este bloque la palabra de Mariano Cubertino, director de Economía Social de la Municipalidad de Santa Fe, quien se va a referir a la vinculación entre el desarrollo de los emprendedores locales y el mercado norte, allí donde estos pequeños productores pueden comercializar sus trabajos. Una iniciativa que tiene que ver con el asociativismo y con la economía social. Lo compartimos. Bueno, sin dudas que la puesta en funcionamiento, la recuperación del nuevo mercado norte para toda la ciudad de Santa Fe, un hecho realmente más que importante y valorado, me parece, por los vecinos de la ciudad en el día de su inauguración, no deja de ser también una importante oportunidad o alternativa que se le abre a aquellos que venimos trabajando en el marco de la economía social y solidaria en la ciudad de Santa Fe. Nosotros desde el Centro de Emprendedores de la Economía Social venimos con una fuerte política de fortalecimiento del área y más concretamente de los actores, de los sujetos de la economía social. Esto lo venimos haciendo, por un lado, a partir de la inscripción en el registro para tener identificado a cada uno de los emprendedores. Después con una fuerte oferta de cursos, buscando brindar herramientas y elementos a los emprendedores para que puedan mejorar la gestión de su propio emprendimiento. En este semestre puntualmente es muy fuerte y muy contundente. Hay aproximadamente más de 100 emprendedores que semana a semana transitan por los pasillos del centro en algún curso, en alguna reunión, en alguna propuesta concreta. También tenemos lo que es la política del microcrédito. Ya llevamos 36 microcréditos entregados en el transcurso de este año. Y obviamente la otra línea de acción concreta que venimos trabajando es todo aquello que tiene que ver con la exposición y comercialización del producto. Nosotros en el mes de mayo inauguramos una feria, la Feria de la Ciclovía, que funciona todos los sábados del mes, del año, allí frente al Centro de Emprendedores. Y para esta última parte del año, para esta última parte, para esta estación de primavera, de alguna manera, hemos puesto en funcionamiento, por un lado, lo que hemos denominado la ciclovía sale de feria en primavera. Y además de la feria de todos los sábados, vamos a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad, distintos espacios públicos de la ciudad, los domingos, los feriados, buscando ampliar la propuesta que le brindamos nosotros a los propios emprendedores en ampliar los mercados y los espacios de comercialización que ellos disponen. Y por último, lo que de alguna manera viene a ser realmente algo emblemático, es el Mercado Norte. Me refiero a concretamente la posibilidad que se ha generado a partir del gobierno de la ciudad para que 16 emprendimientos de la ciudad, 16 emprendedores vinculados al Centro de la Economía Social, hoy estén comercializando sus productos en el Mercado Norte, allí en la esquina de Santiago y Urquiza. Esto significa que hay 16 emprendedores, con los cuales hemos elaborado un emprendimiento más colectivo, donde están comercializando sus productos y donde, de alguna manera, estamos instalando la marca, los productos de la ciclovía. Con lo cual, lo que pretendemos atrás de esta herramienta, no solo el beneficio directo de quienes están allí, de lunes a lunes, comercializando sus productos en los horarios que abre el Mercado Norte, sino que además, de alguna manera, estamos instalando, estamos consolidando, estamos legitimando todo un área, todo un área de trabajo como es el Centro de Emprendedores, como son los emprendedores de la ciudad, y todo aquel esfuerzo, aquel trabajo, aquella vocación productiva que tienen una gran cantidad de santafesinos y que desde este área de Economía Social del Gobierno de la ciudad, en conjunto con Provincia y con la UNL, venimos buscando fortalecer, desarrollar y potenciar en la ciudad. ¿Y por qué es importante todo esto? Para nosotros es fundamental fortalecer la economía social. Estamos hablando de una gran cantidad de individuos, de seres humanos, de personas, de familias en muchos aspectos, que van encontrando en la producción de distintos bienes, que muchas veces realizan en su propio hogar, con su familia, en su núcleo familiar, alternativas económicas para mejorar, no es cierto, las condiciones de vida, para seguir insertos o poder integrarse en la sociedad, para poder, a partir de su capacidad, de su creatividad, de su esfuerzo mental, de su esfuerzo físico, de su trabajo y de los valores que ello conlleva, seguir mejorando sus condiciones de vida y a su vez no deja de representar o se trata de productos genuinos que realizan santafesinos como cada uno de nosotros y que pueden ser adquiridos a muy bajos precios, a bajos precios en esos espacios que se dan entre el vínculo directo, entre el productor y el consumidor de alguna manera, donde quien va a comprar el bien sabe lo que compra, cómo está hecho, cuáles son las manos laboriosas del santafesino, que de alguna manera le pone gran esfuerzo, gran ímpetu, no solo en producir con prácticas solidarias, con prácticas asociativas, con prácticas que privilegian el trabajo por sobre el rendimiento netamente económico, sino que además le permite fundamentalmente seguir superándose, seguir avanzando, seguir viviendo día a día un poco mejor y construir una sociedad mucho más vivible para cada uno de nosotros. Por eso es importante, no solo para quienes tenemos responsabilidades concretas, trabajar en fortalecer la economía social, sino fundamentalmente para el santafesino, para el vecino, conocer la importancia del área, aportar a su desarrollo, a su crecimiento, a su trabajo. Y una buena manera de hacerlo es apoyando a los emprendedores, es adquiriendo los productos que los emprendedores realizan día a día en distintos lugares de nuestra ciudad.